california cabrones ir a hijos de su pinche madre iren hijos de su pinche madre iren 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 los pinches camarones ir a sin caca estos no tienen caca quiero mandar saludos a todas las muchachonas a todas las muchachonas a toda la gente que me conoce al potrero guanajuato al tony boy que esta ira ese es mi chulo cabrón hijo de su pinche madre ese es mi primo no chingaderas mi primo hermano chingón y dice que el que no es de san miguel allende ira 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 pues déjame me la estoy curando fui a un boxing fight Giorgio Díaz el zurdo ando bien pinche crudo ando bien pinche crudo ando bien malo quiero creer quiero mandar saludos al potrero guanajuato quiero mandar saludos al potrero guanajuato y a toda la raza de santana california allá en el boxeo nos la pasamos chingón pero you know there was a little drama over there homie I don't know what the fuck de que era ya nada bien pinche pedo pero ahí lo dejamos allí ahí lo dejamos con Dany lo dejamos con esto oh con esto oh con esto oh con esto Dany un pochino malo vamos a trazar vamos a trazar y